Como un limpio amanecer Era tu poller azul Cielo por las ambas Donde andaba el aire Enredándote en mi voz Mientras mi guitarra Buscaba en el alba Coplas que cantarán Nuestro amor Siempre te recordaré Junto a tu paisaje azul Sombra que no olvido Silueta del río Vestida de trigo Y luz Como se dormía la tarde en tu pelo Con un sueño inmensamente azul La noche te vio bailar Azul en los ojos del rocío ¿A dónde iría el viento? Que tu voz quedó conmigo Luna, copla, río aroma Cielo azul de zamba Dulce región De mi soledad La noche te vio bailar 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 ¡Cielo azul de zamba! Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve del adiós. Pero mi guitarra suena zamba tuya, cuando por la noche estoy. Buscándole grillos que canten tu nombre, en la oscura luz del día pasó. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río aroma, cielo azul de zamba, dulce región de mi soledad. Luna, copla, río aroma, cielo azul de zamba, dulce región de mi soledad. Luna, copla, río aroma, cielo azul de zamba, dulce región de mi soledad.